¡Aprenderé a caminar en plazos de un día! ¡Aprenderé a respirar! ¡Sigue! ¡A defenderme sin contar con sus palabras! ¡Aprenderé a creer solo en mi propia fe, mi propia fuerza! ¡Sigue! ¡Aprenderé a no temblar como cualquier mujer! ¡A no buscar refugio en otra piel! ¡A despertarme sin besos en mis labios! ¡A recordar valor para volver a ser la misma que vivió! ¡Aprenderé a estar sin sus caricias! ¡A compartir hasta volver a sonreír! ¡Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí! ¡Aprenderé a vivir sin él! 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 ¡Apre La huella de otro amor Que sienta igual que yo Y mientras tanto Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!